Bueno, pues voy a hacer ahora un número dedicado a alguien muy especial en el público. Esta noche, alguien que ha venido desde Portugalete. Una persona que nos ha aportado mucho durante la actuación. Y voy a hacer este número dedicado a esa persona maravillosa que ahora mismo tiene el ojete así apretado, cariño. Es una canción muy bonita, es una canción de amor. Una canción que habla de los buenos sentimientos. Sí, la de Asturias aprovecha cuando yo hablo para hablar de ella, pero parece como que no se le oye, pero sí se te oye, cariño. ¿Qué quieres decirle a tu amiga que estás...? Es mi marido. Ah, es tu marido. Ah, vale, muy bien, perdona. ¿Quién hace de mujer y quién de hombre? Pues todo lo decía, cariño. Es mixto. Es mixto, muy bien, muy bien, perfecto. ¿Son las dos asturianas? Y tenéis la central lechera aquí, ¿no? Ah, vengan a repartir leche por todo mi bar, cariño. Qué bonito. Pero no voy a dedicaros el número, se lo voy a dedicar a esta persona, ¿vale? A esta persona maravillosa.